El Colegio General Santander premió a los estudiantes por sus buenos resultados académicos con una fiesta recreativa y de integración. Arturo Ortiz, profesor de esta institución, dé más detalles sobre esto. Sí, señor. Afortunadamente, pues contamos con la colaboración y la idea del señor rector, quien hace la gestión de los recursos para poder llevarles o abrirles un espacio de recreación e integración a los estudiantes. Entonces, lógicamente pensamos que se lo merecen, ¿no? Gracias a los resultados que están dando en esas evaluaciones externas. Creo que esos espacios son más que merecidos. Un espacio en el cual la institución les permite a ellos compartir un rato de música, de integración. Y en este año, especialmente, de un final de un concurso de Tu Voz Colegio Sant, en las cuales saldrán también algunas promesas en el canto, que posteriormente van a ser premiados. Bueno, es una forma sana de compartir, de integrarse. Sí, claro, claro, claro. El espacio que se le abre a los estudiantes es para que ellos compartan un rato de música, de baile, de diálogo, ¿cierto? Se les brinda un refrigerio dentro de las limitaciones que hay, como para poderlos compensar larguito con la sed y el hambre que les puede dar. Pero el resto, todo bajo control, bajo una disciplina establecida por la institución educativa. Las dos jornadas van a ser actividades independientes. Se reunieron los líderes estudiantiles. Eso estaba liderado por los jóvenes que representan al Consejo Estudiantil, el señor Personero, la Contralora, quienes han hecho la gestión frente al Consejo Directivo y frente al Rector. Y en la mañana se está terminando ya a esta hora la jornada de integración y en la tarde va un programa similar, pero lógicamente independiente por jornada, no por integración institucional. Ya regresamos con más informativo Televilla a través del Canal 8 por el cable operador digital.